¡Ajá! 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 ¿Qué voy a hacer? ¡Votar el cielo para mí! ¡Voy a volar! ¡Yo soy un bicho de ciudad! ¡Ajá! 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino hacer? ¡Voy a volar! 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 Si me río un poco un poco, es necesario que la verdad esté así. Será la vida que siempre nos pega un poco, no se mantenga con lo que está por venir. ¡Ato arriba! ¡Ato arriba! ¡Ato arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Latush! ¡Nos vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!